Pues que, ¿qué significa abatir? La orden de abatir sugiere que la prioridad es matar y no desarmar o detener en un conflicto armado, pero no en seguridad pública, dice el director de Derechos Humanos América. El activista considera que el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez es una organización seria que recibió información relevante en el caso Tlatlaya, al dar a conocer un documento militar en el que se explica la orden de abatir delincuentes. Ante la orden militar de abatir, en horas de oscuridad, la Comisión de Derechos Humanos emite medidas cautelares para que el Ejército no use términos imprecisos. ¡Qué discusión tan estéril e inútil! Es un machote que le daban a todos. Si uno lo lee con cuidado, dice, abatir durante la noche, explica más o menos. Lo hacen durante la noche para que no haya bajas, ¿cómo le llaman? Colaterales. Para que no haya daños colaterales, dicen que las incursiones en el Ejército deben de ser en la noche, que por eso los patrullajes del Ejército son en la noche. Y luego dice, abatir respetando los derechos humanos. ¿Lo dice? Yo no entiendo cómo pueden funcionar esas dos cosas. Pero si dice, tire el arma, ríndase uno a las dos y a las cuas. Entonces, si están pidiendo en el mismo papel que respeten los derechos humanos, que lo hagan durante la noche para que no haya bajas colaterales, ¿por qué se ponen tan quisquillosos con el abatir? En realidad no hay discusión posible. Se fusiló a algunos de los detenidos. Se torturó a las mujeres que se encontraban con ellos en la misma bodega. Eso es todo. A mí no me consta que los hayan fusilado ni que las hayan torturado. Ahí están las pruebas en los muros de las bodegas, porque se ve que el impacto dejó huella en la pared. Y además una mancha de sangre que señalaba exactamente que de rodillas fueron ejecutados. Claro que la investigación se volvió turbia porque intervinieron tanto militares como autoridades judiciales tratando de disimular la situación. Ese es el problema. A ver, ¿no es la primera vez que un helicóptero fue atacado? De 2008 a la fecha, la Fuerza Aérea Mexicana reporta 32 ataques relacionados con el combate al crimen organizado, con un saldo de nueve militares muertos y seis heridos. La Secretaría de la Defensa dice que la mayor parte de los ataques tuvieron lugar en el estado de Sinaloa, pero también en Durango, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En Sonora, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca y Jalisco. Del total de naves atacadas, solo dos dejaron el servicio activo por los daños causados. Caray, pues, esto no habían hecho la cuenta ni dado el informe. Pues sí, es el aspecto desconocido de la guerra, la guerra en el aire. Las naves que más han sido atacadas son Bell con un total de 27 agresiones seguidas por MI y M17. Ah, porque hay de dos tipos, MI-8 y MI-17. Las aeronaves más modernas y costosas fueron atacadas en Sinaloa y hubo víctimas fatales. Sí, es que es un pato sentado el helicóptero. Como vuela muy despacio. Y se queda inmóvil prácticamente. Es fácil darle el chiste que resista y no pegarle en una parte vital como es el rotor. Y lo que sucede es que el crimen organizado ya tiene armamento de primera, o sea, de última generación. Entonces, tal vez antes eran pistolitas o rifles o algo. Ahora ya hasta bazookas se utilizan para atacar este tipo de vehículos aéreos. Entonces, también se ha incrementado el poder que tiene el crimen organizado para dañar a todos los elementos militares, todo el equipo con el que cuentan. 74 años de Venustiano Carranza tiene José Luis López. Yo doy todo mi apoyo y voto al ejército y la marina. Son los únicos que están intentando realmente y en algunos casos logrando contener a la delincuencia. Además de que son los únicos que no se venden, que abatan a todos los que se encuentran con armas y en acciones sospechosas. Pues eso es como volver a la ley de la selva. No puede ser. Derechos Humanos fue creada incluso para supervisar las acciones contra delincuencia, pero en donde se respete al individuo, no por el hecho de ser criminal, se le dé muerte de inmediato. Oye Héctor, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que volveríamos a aquella ley de fugas que le decían. Sí, pero estamos viviendo una situación tan difícil. Estamos viendo asaltos, estamos viendo asesinatos, y por una cantidad risible a veces. Y no puede ser que Derechos Humanos se ponga a defender a un individuo que asesinó arteramente a una persona y tenga que respetar la ley. Él no respetó la ley, él se salió de la ley. No, pero usaste una palabra indebida, defender. No están defendiendo. Están vigilando que los protocolos se lleven a cabo de acuerdo con lo legal. Sí, tratando de evitar que le afecten a personas inocentes. Pero cuando no hay duda de que están sujetos a un ataque o están cometiendo un crimen, entra el concepto de defensa propia o de defensa de la persona. Infraganti. Sí, sí, ahí es muy importante y está bien legislado y especificado. Una cosa es la pena de muerte después de un juicio kilométrico y demás. Y la otra es una forma de defensa propia, de escabecharse a criminales en un enfrentamiento. Y que no quede duda. Y que no quede duda. Pero que no quede, es decir, que la fuerza del orden no permita oportunidad a los otros de aprovecharse de un titubeo o de suelta el arma. Y son segundos preciosos que aprovecha el criminal para matar al policía. Por eso defendió derechos humanos y el protocolo. El que mató a inconstituyentes. Si no hubiera gritado alto y entrégate, se va al bote. Ahora, el problema es de que yo también estoy con el ejército y yo creo que el ejército no es culpable. Sin embargo, eso de que no se vende, ahí sí tengo mis dudas. Ahí sí hay casos. Porque ahí sí hay casos. Muy evidentes. Pero no es el ejército. Algunos miembros del ejército son delincuentes, igual que los otros que les dan dinero. Pero no es todo el ejército. Yo creo que al interior del ejército se han hecho actividades que van encaminadas a no caer en eso. Y que han estado eliminando de sus filas a quienes están a favor de él. Claro que no es todo el ejército. Claro que no es toda la marina. Claro que no es toda la policía federal. Claro que no es toda la guardia civil. Claro que no es toda la policía municipal. Claro. El problema es de que el ejército es el bien más importante para combatir el crimen en el Estado mexicano. Y el problema es que lo estamos perdiendo. Entre corrupción, compra de elementos, baja de sueldos y pocas oportunidades de progresar. Tenerlos expuestos a un nivel que no los protege jurídicamente. Bueno, al grado que el general salió y se quejó. Y dijo, respétenos si quieren que los respetemos. El líder del ejército se está quejando. Eso debería de llamar la atención mucho y poner los focos rojos sobre el ejército.